Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Padilla y hoy les traigo un ¿Qué pasó aquí? En este video les voy a contar las noticias más importantes de la semana pasada para que terminen la semana o la empiecen, si es que lo ven el lunes, sabiendo qué pasó en México y el mundo. Empezamos con el sábado 1 de diciembre, el inicio de la Cuarta Transformación, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. ¿Pero qué pasó exactamente ese día? A las 9 de la mañana empezó a sesionar la Cámara de Diputados para dar inicio a la ceremonia de cambio de poderes, que empezó alrededor de las 11 de la mañana cuando Enrique Peña Nieto, el ahora expresidente de México, le cedió la banda presidencial al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, López Obrador dirigió al pleno de la Cámara y a sus invitados un discurso de una hora. Algunos de los invitados fueron Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Mike Pence, el vicepresidente de ese país, Evo Morales, el presidente de Bolivia, el rey Felipe VI de España y Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Después de esto, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una comida en Palacio Nacional. El menú de esta comida fue el siguiente. Primero, una ensalada de calabazas criollas en cama de pipián, seguido por una crema de huitlacoche, como plato fuerte, costilla en salsa de achiote, con esquites y molote de plátano. Y de postre hubo dos opciones, el dulce de zapote negro con nieve de mandarina, o dulce de calabaza de castilla con crema montada de vainilla y garapiñados. Durante la comida, la música estuvo a cargo de la Camerata Instrumental de México. Cuando terminaron de comer, el presidente se dirigió al Zócalo, es decir, ahí afuera del Palacio Nacional, en donde se hizo a un evento multicultural, en donde recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas. Y aunque la toma de posesión de López Obrador acaparó casi todos los espacios noticiosos el sábado, esto no fue lo único que pasó. Además, en México, los pinos fueron abiertos al público. Esta residencia oficial, en la que los presidentes de México vivieron desde 1934, y que estaba cerrado para los ciudadanos, ahora es un complejo cultural, al que puede acceder cualquier persona que quiera. Tan solo el sábado lo visitaron 10.000 personas. Pero no todo es política. El sábado también fue un día de noticias deportivas. La selección de fútbol femenil sub-17 de México se enfrentó a la selección española en la final de la Copa Mundial de este deporte. Y aunque México perdió 2-1 contra la selección española, este fue un hecho histórico, porque nunca una selección femenil sub-17 había llegado a esta etapa en la Copa Mundial. Seguimos con el domingo 2 de diciembre, cuando, por la tarde, el magistrado José Luis Vargas Valdés, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo público, por medio de su cuenta de Twitter, un proyecto de dictamen en el que busca anular la elección de gobernador de Puebla. El magistrado dijo que lo publicaba por medio de esta red social para abonar a la transparencia y favorecer la justicia abierta. En el proyecto de casi 400 páginas, el magistrado dice que el día de la elección hubo diversas irregularidades por las que la elección debe ser anulada. Entre estas está la violencia al interior de al menos 59 casillas, la compra de votos, el indebido resguardo de documentos en la bodega electoral, el robo de material electoral y la sustracción de documentos por una funcionaria electoral. La virtual ganadora de esa elección, Marta Erika Alonso, por la coalición por Puebla al Frente, dijo que se pronunciará al Frente de Instancias Internacionales porque, dice, es víctima de violencia política de género. Mientras tanto, el Tribunal Federal deberá fallar en favor o en contra de este proyecto antes de que finalice la semana. Ese mismo día, el domingo 2 de diciembre, fue asesinado el primer periodista en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trató de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, en Nayarit, quien era reportero de Nota Roja y se dedicaba a imprimir el semanario Orión Informativo en esa entidad. El lunes 3 de diciembre, el primer día hábil de la administración de López Obrador, el presidente firmó su primer decreto. Se trata de un decreto que crea la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. ¿Por qué es importante esto? Porque el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, es uno de los casos emblemáticos de la administración de Enrique Peña Nieto que su gobierno dejó inconclusos. ¿Por qué? A pesar de que existe la verdad histórica comunicada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, que dice que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, expertos internacionales han desmentido esa versión y han dicho que es imposible que eso haya sucedido. De esta manera, el sexenio de Peña Nieto llegó a su fin sin que pudieran resolver qué sucedió con esos 43 estudiantes. Si quieren conocer más acerca de esta comisión, de qué se trata, quién está involucrado, quiénes serán los funcionarios públicos principales en la comisión, tenemos una nota en serendipia que pueden leer en la página principal. Ese mismo día, el 3 de diciembre, López Obrador empezó cumpliendo una de sus promesas de campaña, la de vender el avión presidencial que no tenía ni Obama. Esta aeronave fue enviada a California el mismo lunes 3 de diciembre para empezar el proceso de venta. El avión presidencial fue adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, pero llegó a México hasta 2016, es decir, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y estaba planeado que fuera utilizado por al menos 5 presidentes, es decir, hasta el año 2040. Pero López Obrador ya lo envió a California para que sea vendido, aunque todavía no hay compradores. El 3 de diciembre también fueron encontrados restos humanos en bolsas de plástico y hieleras en los municipios de Cadereyta y China en Nuevo León. Todavía no se sabe a quién pertenecen estos restos. El 3 de diciembre también hubo un derrumbe de la barba de la nueva embajada de Estados Unidos que está siendo construida en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y este accidente dejó como saldo una persona muerta y seis heridos, todos trabajadores de la obra. Ese mismo día en el municipio de La Huerta en Jalisco hubo una emboscada a policías en la que seis de ellos resultaron asesinados y uno herido. Marisela Gómez Cobos, la fiscal del estado dijo que se trataba de un operativo para liberar a un detenido que estaba en custodia de estos policías y aunque todavía no se ha señalado a un grupo delincuencial como el autor de la emboscada, sabemos que ese es territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese mismo día pero en el municipio de Culiacán, Sinaloa, una avioneta se desplomó encima de una casa alrededor de las cinco de la tarde. Cuatro personas que viajaban en la aeronave murieron y tres habitantes de la casa resultaron lesionados. Ahora pasamos al martes 4 de diciembre cuando los gobernadores de México le pidieron a Andrés Manuel López Obrador que los superdelegados no intervengan en tareas de seguridad. El encargado de darle el mensaje al presidente fue Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán y el primer manatario accedió un día después. También el martes la iniciativa de López Obrador para retirar el fuero del presidente de México llegó al Senado de la República. Esta iniciativa contempla que el presidente de la República pueda ser juzgado por cuatro motivos. Traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. En caso de que incurran alguno de ellos basta con denunciarlo ante la Cámara de Senadores quienes deberán decidir si las acusaciones proceden o no. Y también el 4 de diciembre fue asesinado el segundo periodista en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trató de Diego García Corona, reportero del semanario Morelos, quien fue asesinado durante la noche del martes mientras circulaba en su automóvil NKTPEC, Estado de México. El miércoles 5 de diciembre Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, fue puesto en libertad. Arturo Bermúdez es acusado de desaparición forzada, pero al parecer este delito no es lo suficientemente grave como para que deba permanecer en prisión y por eso Bermúdez seguirá su proceso en libertad. Ese mismo día Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum es la primera mujer en ocupar el cargo. Hay que recordar que en 1999 Rosario Robles ocupó ese cargo, pero no fue por elección popular, fue en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas. Como uno de sus primeros actos de gobierno, Sheinbaum anunció que desaparecerá el cuerpo de granaderos de la capital del país y además dijo que encontró en su oficina unas puertas blindadas que cubrían las ventanas y que las va a retirar porque ella no tiene miedo. El mismo miércoles 5 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional que las trabajadoras del hogar no tengan derecho a seguridad social. De esta manera los patrones ahora están obligados a inscribirlas al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Suprema Corte ordenó que en los primeros seis meses de 2019 se ha puesto en marcha un programa piloto para que dentro de tres años a más tardar todas las trabajadoras del hogar estén inscritas en un nuevo régimen de seguridad social. Y el jueves 6 de diciembre el presidente López Obrador presentó ante el Senado la terna de candidato para suplir la vacante que dejó el ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Colectivos de la sociedad civil se pronunciaron en contra de esta terna porque dicen son perfiles cercanos al presidente de la República y al menos dos de ellas sí lo son. Loretta Ortiz fue diputada federal por Morena y Celia Maya García fue candidata a la gubernatura de Querétaro en 2015 por ese partido y en 2018 buscó llegar al Senado apoyada por el mismo partido. El viernes 7 de diciembre durante su conferencia matutina el presidente López Obrador dijo que buscará que institutos autónomos como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI bajen los sueldos de sus funcionarios. En respuesta a preguntas de los reporteros durante esa conferencia el presidente dijo que no busca desaparecer el INAI pero que le parece excesivo porque dice mantenerlo cuesta mil millones de pesos al año y según él hay funcionarios que ganan hasta 300 mil pesos mensuales. Y el viernes 7 de diciembre el expresidente Enrique Peña Nieto volvió a aparecer en las noticias pero esta vez por una razón no tan buena. La Corte Internacional de la Haya admitió una demanda en su contra por corrupción sistémica y crímenes de la exahumanidad. Esta demanda fue interpuesta en diciembre de 2016 por Gilberto Lozano representante de la organización Congreso Nacional Ciudadano y de ser admitida Peña Nieto se convertiría en el primer presidente mexicano en ser juzgado en un tribunal internacional por crímenes de la exahumanidad y corrupción. Y eso es todo por hoy si les gustó el video no olviden darle like compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales tenemos Twitter Facebook e Instagram nos vemos el próximo viernes con otro ¿Qué pasó aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!